Bueno, vamos a aprender a hacer una masita, se llama masa pasta AA, la dice yo, es una pastita que da bastante relieve, volumen, fácil de pintar, toma acrílico o la pintura que tenemos perfectamente, da volumen porque aquí pues tiene un volumen, ya el volumen que nosotros queramos darle ya depende de nosotros, y lo recibe perfectamente en vidrio, en madera o en cartón, aquí tenemos una muestra en cartoncito, un cartoncito me gustó mucho porque le da una estabilidad al material, lo suficiente para pues que conserve su forma y no se dañe el cartón, Entonces, para hacer esta masita, vamos a necesitar un recipiente, vamos a necesitar unas medidas para medir, unos vasitos para medir, los vasitos ya depende o la medida depende de la cantidad de masa que ustedes quieran preparar, Aquí yo tengo una muestra de la masa, en este tarrito nos va a dar esta con textura la masa, entonces para realizarla vamos a necesitar una medida de arena cernida, para evitar estos grumos, Entonces, voy a cernir una tazita, en una tazita y voy a tomar una medida de mi arena, digo una medida porque pues esta es la porción que yo voy a preparar, si ustedes, vuelvo y repito, si ustedes van a preparar una cantidad mayor, entonces simplemente pues la medida es, la van a aumentar, Entonces, una medida de arena, esta ya no la necesitamos, vamos a necesitar dos medidas de acerrín, lo conseguimos fácilmente y gratuitamente en las carpinterías, Ahora vamos a necesitar dos, ahora vamos a necesitar una medida de yeso, polvitos o también lo conseguimos en las ferreterías, de yeso, Esto lo pueden reemplazar por una maicena, también lo pueden, o fécula de maíz, lo pueden reemplazar, o cemento blanco si ustedes lo desean, los recursos le ayudan, Y vamos con un palito, a mezclar los sólidos, hacer una mezcla, y ahora vamos a tomar medidas de cola de carpintero, o colbón de madera, colbón blanco, Y de estas, vamos a utilizar dos medidas de cola blanca, dos medidas, rebosaditas por favor, Vamos con una, con nuestra paletita, un palito que tengamos, o una espátula, vamos a vaciar muy bien, Y vamos a llevar, nuestra segunda tapadita, o nuestra segunda medida, Un poquito más, pero no importa, Tapamos, tapamos, nuestra envase, y llevamos la medida, a nuestra mezcla, Aquí, llevamos así, limpiamos muy bien, para no desperdiciar nada de nuestro producto, Tratamos de limpiar bien, y ahora vamos a tomar, la mitad de nuestra medida, de agua, Yo tengo, solución salina, que es la que uso, para hacer mis mezclas, si ustedes no la tienen, pueden, utilizar agua común, En el mismo envase, donde saqué el colbón, la mezclo bien, pues para limpiar y no desperdiciar, El producto que yo estoy utilizando, o la cola que me quedó, pegada al frasquito plástico, Mezclamos bien, lo mejor posible, y agregamos, Ahora, vamos a coger y vamos a mezclar, Aquí ya tenemos nuestra pasta, Si la ves muy seca, podemos poquito a poquito, con la medida, ir agregando otra media de agüita, Y mezclamos, para mí, para el trabajo que tengo que hacer, estaba muy pastosa, Entonces, al agregarle la otra media medida, de agua, me da la textura más líquida, Mezclamos, y este es el resultado de nuestra pastica, Aquí tenemos tres, tres frasquitos, que tengo diferente en preparación, este fue el que acabamos de hacer, Este ya lleva unos días de preparación, aproximadamente como unos cinco, ocho días, Entonces, aquí está un poquito más seco, si este les llega a pasar, simplemente agregan un poquito más de agua, Pero yo les recomiendo, que guarden su masita, en recipientes que tengan, que lo puedan tapar bien, Una tapa bien hermética, para, como en este caso, que lo conserva suficiente, o lo conserva muy bien, Esta masita ya lleva, quince días de preparada, y está en el punto para trabajar, Esto lo podemos hacer, en los diferentes trabajos de manualidades, Lo vamos a dejar secar, donde le de, sol y aire, suficientes, el sol no la va a quebrar, nada, Si ustedes van a pintarlo, darle color, lo van a esperar a que su masita, este totalmente seca, Que no tenga ninguna humedad, para aplicar el color, porque de lo contrario, les puede pasar, Como me pasó a mí, aquí en esta parte, que se greteó, estas todas las medidas, Si ustedes requieren hacer, algo más, de mayor volumen, aumentan, o toman de base, otra clase de medidas de vasitos, Espero que les haya gustado, me muestran los trabajos, pueden darle, regalarme un like, Para seguir trabajando, y mostrándoles trabajos, cosas productivas, de fácil acceso, Esta es una masa, gratuita, fácil de realizar, fácil de adquirir, sus ingredientes, y espero les haya gustado, ¡Gracias!